Hola, hola mis amigos del canal de YouTube, están que estén en esta aventura, un nuevo video, y es donde estamos, en el medio del río La Plata, allá se ve el canal Mitre, el barco que viene saliendo, Isla Zárate, El Juncal, bautizado por el municipio, por los colegios El Juncal, les vamos a contar un poco la historia de esta isla, esta isla arrancó hace unos 5 o 6 años, un amigo náufrago, nuestro grupo se llama Los Náufragos, y bueno, plantamos en un día de vacante en el banco de arena, el plantado, el cual estado junco, que se ha arrancado por la subestada, y lo plantamos utilizando plástico, palos, botellas, latas, todo lo que encontramos, con una palita lo enterramos y plantámoslo junto. A partir de eso, se comenzó a agrandar el banco de arena, por ahí la naturaleza ya lo preparado con el tiempo, y nosotros lo que hicimos fue acelerarlo un poquito, a plantarlo junto. Con el tiempo, esto empezó a crecer, a crecer y a crecer, y hoy en día es un juncal hermoso gigante, que falta plantar unos sauces, algo, para consolidar la isla. Bueno, ahora vamos a entrar por un canal que, al agrandarse tanto, el agua siempre busca, cuando viene, o en este caso, desde que crece, o cuando baja con el viento norte que baja. Entonces el agua busca siempre un cauce, y se formó un arroyo, que terminó siendo un flor de arroyo, con una buena profundidad y con bastante corriente. Ahora vamos a entrar por el lado del este-sudeste del canal, y le vamos a mostrar lo que es. Este video es para vos, Adrián, que lo compartimos, lo plantamos hace años, y bueno, esta es la realidad. Él está trabajando ahora, seguramente se lo podrá ver cuando yo lo suba. Miren el tamaño del canal que se hizo, para que el agua corra de un lado hacia el otro. Vamos a recorrer, vine por el lado contrario, para poder entrar con la corriente y filmar, mientras el agua nos va llevando, digamos, a la deriva y con el viento. Se dividió en dos islas. La isla arrancó de este lado, de nuestro lado derecho, donde plantamos en un banco de arena. A 70 metros de una de las otras plantaciones que hicimos, digo plantaciones porque no sé cómo decirle. Plantamos los juncos, con todo lo que teníamos de chatarra que juntamos del río, en la bajante del río siempre aparece un montón de porquería. Y bueno, ahí fue creciendo. El primer año creció un poquito, el segundo año un poco más. Los juncos empezaron a largar semillas. Acá al frente está el río San Antonio también. Los juncales van brindando su semilla. Y el junco va creciendo a partir de la semilla y por el rizoma que tiene abajo. Tiene raíces que cada 10 centímetros, más o menos, va saliendo una varillita. Así como esto fue creciendo. Y ahora tiene este hermoso canal. Si alguno viene, tiene que tener cuidado de andar en pata acá, porque ya le pasó a un amigo. Que lo chuseó. Así que siempre hay que tener cuidado. ¿Dónde se mete la gama? Así que miren, ahí vemos una garza grande, muy linda. Está sobrevolando. Allá adelante. Los patitos. Ahí está, ahí se levanta una garza blanca. Los patos. Los biguá. Ahí se metió un biguá bajo el agua. Y donde haya una playita vamos a desembarcar. Miren la garza esa, la garza gris. Garza bruja. Miren los patitos. Los irirín. Cerco sobran. Bueno. Me gusta la historia. Nunca pensamos que esto iba a ser tan grande. Pero bueno, esto es algo que con el tiempo todo se va a ir haciendo. Y va a seguir creciendo. Como el Delta, la parte más nueva del Delta que viene de allá para acá. Por aluvión va decantando arena. Con su barrito todo. Trae semillas y todo va creciendo abajo. Ya vemos la salida del otro lado. Seguimos remando. Hasta la playita del otro lado. Vamos atravesando. Lo ponemos para abajo porque no le dé tanto el sol al Delta. Ahí es como se va haciendo la parte más alta. Hay troncos. Todo lo que va quedando va generando que después las plantas todas se vayan arraigando. Como estamos viendo las lujujas. Ahí al costado. Que se están creciendo. Y bueno, es cosa jugada. Esto ya llegó para quedarse, para hacer una isla. Está como reserva natural. Eso es lo bueno. Tiene como correr el agüita acá. Está lindo. Verano pasado venimos con Vivi. Pusimos la sombrilla. Hoy no la traje. Ahí hay un montón de pájaros allá delante. No llego a ver bien. Pero bueno. Es como una playita. Están levantando huevos. Como salimos en todos los pájaros. Vamos a ver a dónde podemos bajar. Acá al costado vemos tierra. Saludos, Adrián. Saludos, Adrián. Acá se ve el borde del canal en el agua. Vamos a tratar de mantenernos dentro del canal. Y nos vamos a asegurar de generar agua. Para ver más. Ese es el borde. Acá donde hay que tener cuidado con los rayos. Bueno, acá quedamos encerrados. El agua por algún lugar corre. Pero si bien, acá estamos dentro del canal. Una bolsa, vendita bolsa de la gente. Por acá corre el agua. Buen video, ¿eh? Es un buen video. Al natural. La naturaleza. Vamos a ver más patitos salieron volando. Estamos manteniendo dentro del calce del agua. Ahora voy a desembarcar por ahí. Vamos a ver más patitos salieron volando. Hay muy poquita agua, pero bueno, vamos a dejar de salir hasta allá, hay otra gacha, voy a caminar, aquí el agua está cristalina, ya. Acá nos paramos, ya venimos. Voy teniendo cuidado, es una sagitaria, aquí tiene forma de flecha, acá las flores blancas y amarillas. Acá hay, acá hay florecitas, miren. Y esta la que vemos acá, estoy viendo que hay pequeños pecesitos por ahí, está la famosa Pontevedria, desde esa Pontevedria, en casa también tenemos el florecita. Acá salimos, esta es la entrada al río San Antonio, es lleno de yaques. Ahí van todos los que tienen lanchas y demás. Esto no nos metemos tanto porque solo donde hay motor. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ahora voy a ir por allá y hacer otro. Y que bueno, esta es la famosa isla de los náufragos, ¿ven? La plantadita hace unos años y la evolución. Acá está el famoso junco, que va alargando ramitas cada tanto por semilla o por raíz. Ahí están las banderas del municipio, que ya hace años nos clavaron acá en la isla. Pero bueno, es parte de la historia, ¿verdad? De allá venimos. Ahora voy a salir con el calla por ahí y me voy para allá arriba. Nos vemos, recuerden. Suscribirse al canal, consultar, preguntar. Estamos para el final, ¿no? Se da más tanques, peces y aventuras. Porque las aventuras son cuando vamos a buscar plantas acuáticas, balustres y todo lo demás. Disfrutamos de la salida al aire libre. En el kayak, cuando vamos a hacer trekking a las montañas, hacer senderismo. Todo un complemento que tenemos. Y bueno, nos vemos.